Por la cámara No, por la pantalla Se lo comió al arquero Y lo estabas grabando No, estaba solo Puta el c***o Que Coro Coro va a ganar ¡Estás acá! ¡Vamos, Coro Coro! ¡Chi! ¡Chi! ¡Eh! ¡Le! ¡Chi! ¡Chi! ¡Le! ¡Coro Coro de Chile! ¡Iba a la bajada! Si no fuera a tu casa, te estaría afuera ¡Jajajajaja! Yo no sé por qué ese estadio me trae el acuerdo De hacer un arduo sueño ¿Cuál sueño? ¡Jajajajaja! ¡Esa nota que se pegó hace poco! ¡Tenía la cabeza blanca! ¿Se parece por eso? Se parece a un pelado, ese Por eso, Coro Coro le va a meter la blusa en la rama ¿La música en Bray? La música es característica de Bray Se suena ahora Mira, en esa misma tribuna Nosotros, en vez de celebrar, nos enojábamos Cuando nos hacían gol En esa tribuna yo dormío En esa tribuna vimos los goles del Vial, de Recoleta De Concepción ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Penal! 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 ¡Cállate, güey! ¡No! ¡Al otro lado! ¡Ladro, un culión! Va a acuñar otro huevo mojado No es como un supermercado para acuñar quesos El único que va a acuñar bueno es supermercado ¿Quién era el community manager del Depo? Casi simple ¿Por qué? Que cuando perdían ponían vamos muchachos Yo creo que es el community manager de Walter Faro Porque puta que tiene feo ¿No crees en tele por eso? No, es pa' todo natural Pero tiene vitíligo por eso no lo vemos Sí, sí Tiene onco esa hueva, güey ¿Por eso el Depo jugaba con la calle? ¡Mano! 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 Lo vamos a llevar a óptica Linares para que vea mejor ¿Está bien? ¡Cachín! 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 ¡Mira la cancha fea, güey! Es como los guachiturros cuando andan con pantalones con cloro, güey ¿Cuál es el escenario de Gingos esa hueva? Es como cuando vos te empezaste a quedar pelado, güey ¿Vos cuando empezaste a quedar gordo, güey? ¡También! ¿Y cuál ha sido rico? ¿En calorías? ¿En calorías? ¡En calorías! ¡Cachín! ¡Cachín! ¡Puta los pases! Bueno, no hacen menos daño que el cojo en la campaña de la Unión Vecinal, güey Hacen menos daño que yo en la disco, güey Claro No hacen menos daño que tú en una peluquería Claro No sé, yo siendo que lo pelino siento que... Y entro en la duda y el partido mueve este arreglo Es que a la gente se le olvida que esto... No es un deporte de alto rendimiento como por ejemplo, de competencia como... O sea, el atletismo Es que ese deporte lo entrenan todo el año y no juegan, no aparecen en sus competiciones todas las semanas ¿Ya está? A diferencia esto es un deporte de entretención Por algo hay partidos toda la semana y lo transmiten en todos los lugares Sí, este cuata bien este niño también Y lo pone ahí, hay aficionadores por todas partes Esto es un deporte de entretención Si baja Colo Colo, técnicamente se abre un espectáculo Claudio Palma, a ti te digo Si hay una caseta Que tiene una mesa que está suelta Es culpa de estos dos hueones Porque los hueones se subían a la mesa Que no tenían que subirse para tirar los hueones para afuera Porque el estadio está mal diseñado Claudio Gorgi, a ti te digo Y yo, hueón penca Imparcial Y si encontraron una mesa suelta Estos dos hueones Parcial Y yo Hueón parcial ¡Claro! Iba a primer rank en la primera Con Carlos Palma Con Carlos Palma No debería estar yo relatando Yo soy mejor que Palma ¿Cierto? ¿Te rías a qué se? Jajaja Digo, es... ¿Qué no es cafe? No, no, no Caracolo, hueón ¿Vos? ¿Por qué viene la comida de Capital habla chiquillo? Cierto que... Vienes Capital Bar, San Martín, 693 Recuerda, pizeador esta video reacción Capital Bar, San Martín, 693 lineares Siguen las redes sociales con toda la carta Capital Bar ¿Qué sabe Paul bien? Hay que defenderlo entre ese gavete Porque si no me lo mete ¡Eso va! ¡Eso va! ¡Eso va! Hay que defenderlo esto de eso de Gahete, porque si no, ¡se lo mete! Ahí tienen el toque de campañas No quiero que se hagan a aconsejar, Gahete, ¡te lo mete! Ahí tiene el toque No propone nada, ¿no? No juega nada Menos claridad que yo en mi relación es efectiva ¿Me estás llamando una mujer? ¿Paulina? Estoy viendo el partido, cuéntame Pero no, 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 dime, siempre tengo tiempo para ti O te vas a buscar yo en moto y voy a moverlo Al cerrado deja perturbarte ¡Mira, mira! Vaya a mirar si estos juegones no tienen que ser una buena Cero intención de jugar a la colombia ¡BRAZO! Bueno muchachos, mostremos las pizzas del chef Gabriel Alvaro mandó unas ricas pizzas para compartir ¿Me cuenta en tres? Uno, dos, cuatro ¡Maravilloso! ¡Nótese que no viene desarmada! ¡Para nada! ¡Aprende Europisa! Si te pillo, te doy un abrazo Totalmente... Decepcionado Decepcionado de la Universidad de Concepción Yo estoy decepcionado del partido Yo haciendo el colo Partía un viejo Pero es que hueón Colo-Colo Es la realidad de Colo-Colo El día que estamos vivos Pero la obra de Concepción Venía mostrando sus cositas No Mostramos las cositas ya ¡Dame tus cositas! ¡Ooooh! ¡Ole concebago! ¡Poca huevos! ¡Que ganamos! ¡Ahí está! ¡Vamos en serio! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Esa fue la única que van a tener! ¿Cuál se puso buena en partido, mamá? Sí, largo El alto reclamamos Sí, empezamos a nombrar al alto del alto ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Maria Paz! ¡Ya basta! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡Mano! 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 ¡Mano hueón! Bueno, hasta yo lo voy a pedir esa hueva a probar ¡Mano hueón! ¡Mano hueón! ¡Mano hueón! ¡Mano hueón hermano! ¡Obo burrito de otra vez! ¡Mano hueón! ¡Mano hueón! ¡Vamos! ¡Mano hueón! 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 ¡Vamos! ¡Y ahí va, va! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! No, ni chinstます madre ¡YA! 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 ¡La Última! ¿Quién cubró! ¡Quién cubró! ¡Penal! ¡Penal! No, no, otra vez, no, 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 ahí Damos tres partidos, güey, no han peado los penales, pues, güey ¿Ves que era roja, güey? Es que la pelota ya estaba fuera, ya no tenía por dónde ¡Huevos, no dio nada! ¡No! ¡Vamooo! Bueno amigos de Villanar, espero que esta video reacción les haya gustado Y bueno, gracias a Capital Bar que nos mandó las ricas pizzas Gracias a todos, que estén muy bien Se salvó Colo Colo ¡Por el campeón! ¡Sáquen un grito de corazón! ¡Fra-chí! ¡Chí! ¡Le! ¡Chí, chí, chí! ¡Le, le, le! ¡Colo, colo de Chile! Una pieza, merci.